Las caderas que están tratando a mi corazón Libre, soy libre Las caderas que están tratando a mi corazón Te decido a tu enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Libre, soy libre Las caderas que están tratando a mi corazón No te van a estropear No te van a estropear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Capitán es Jesús, el que siempre me guía por tu luz. Soy soldado y a la guerra voy, luchando en nombre del Señor. Soy soldado y a la guerra voy, luchando en nombre del Señor. La Biblia es mi espada, donde Dios nos dejó su palabra. La Biblia es mi espada, donde Dios nos dejó su palabra. Soy soldado y a la guerra voy, luchando en nombre del Señor. La Biblia es mi espada, donde Dios nos dejó su palabra. La Biblia es mi espada, donde Dios nos dejó su palabra. La Biblia es mi espada, donde Dios nos dejó su palabra. La Biblia es mi espada, donde Dios nos dejó su palabra. La Biblia es mi espada, donde Dios nos dejó su palabra. La Biblia es mi espada, donde Dios nos dejó su palabra. La Biblia es mi espada, donde Dios nos dejó su palabra. La Biblia es mi espada, donde Dios nos dejó su palabra. La Biblia es mi espada, donde Dios nos dejó su palabra. La Biblia es mi espada, donde Dios nos dejó su palabra. Buena. Buenos días, matecida, manda a muchos los que quieren estar y que van a estar al lado de estos días. Gracias, señora, madre nuestra, nuestra niña, la Santa María de Guadalupe. Gracias nuestra niña, la más pequeña de nuestras niñas Saludo mexicano de Juan Diego Diminutivo, saludo de Karim Gracias madrecita, gracias nuestra niña por hacerte presente Porque el tepeyán no queda tan lejos Porque el milagro de la cosa se sigue haciendo presente en este día Gracias por estar en nuestros corazones Gracias porque te nos has manifestado a cada uno de nosotros En muchas y de muy diversas formas Porque has cumplido con tu palabra que le dijiste a Juan Diego Y querías una casita para que todos los adoradores Te veneráramos y aquí escucharan nuestras necesidades Nuestras súbricas, nuestras inquietudes Y que tú las presentaras al Padre Gracias porque a cada uno de nosotros nos has favorecido Hoy estamos muy contentos Y queremos dedicar de estas dos horas De alegría, de canto, de oración y de espontaneidad Para estar presentes conmigo Comenzamos con una década de Rosario Padre nuestro que estás en el cielo ¡Gracias! 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 Amén. 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 Porque tu amanecida linda Nos has traído consuelo Consuelo divino O ver a nuestras tristezas Nos estás conociendo Nuestras preocupaciones Porque tú nos amas Y en cuanto al grande Nos da la felicidad Nosotros también te amamos Como todo tu cuerpo te amo Gracias a tu amanecida Gracias a tu hijo Dilecita adorada No me acuerdo Si así te digas No sabes por qué Y te riendo al momento No te quiero pedir 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 ¡Gracias! 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 Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada vera, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar y estas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar, de aroma amar. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada vera, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar y estas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Amo, tu cansancio al caminar y estas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar, de aroma amar. Amo, tu cansancio al caminar y estas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Amor en julio, el 12 de diciembre, cuando conté que vengo aquí año tras año. Con mis tracciones y ciegas, los grandes llenes, una corona, por varita, con mis manos. ¡Viva la reina de penas, la viviente de penas! ¡Viva la reina de penas, viva su México entero, tierra de amor y de paz! Amor en julio, el 12 de diciembre, cuando conté que vengo aquí año tras año. Con mis tracciones y ciegas, los grandes llenes, una corona, por varita, con mis manos. Amor en julio, el 12 de diciembre, cuando conté que vengo aquí año tras año. ¡Viva la reina de penas, la viviente de penas, viva su México entero, tierra de amor y de paz! ¡Suscríbete al canal! 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 naciste, nacieron los ganadores, y en la vela del batismo cantaron los ganadores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantarte de mañana, día a día amaneció. Quisiera ser solicito para entrar por mi mar, y darte los buenos días, y darte los ganadores, y darte los ganadores, y darte los ganadores. Quisiera ser un saludo, quisiera ser un saludo, para venirte a cantar con la música del cielo. Corazones sin promesos, hoy te vengo a saludar, hoy es tu día, tu es el día de tu santa, te venimos a cantar. ¡Gracias! 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 Yo sé que en el cielo, escucha Ricardo, y sé que con cero nos cubre tu manto, mi piecita chula es un encanto, tu patria nos dice, ese lindo suelo, mi piecita chula es un encanto, tu patria nos dice, ese lindo suelo, mi mujer era, que diga la reina de los mexicanos, la que con sus manos temblorosa estrella, que puso en el cielo mirar esta estrella. Mujer, abre tu ventana, para que escuches mi voz, te está cantando el que te ama con el permiso de Dios, y aunque la noche esté oscura, y aquí no entregui más luz, con tu divina hermosura la iluminará toda tu luz, con tu divina hermosura la iluminará toda tu luz. Yo te juro que en el sol, la luna ni las estrellas, brinditas, toditas ellas, iluminará como tu luz. Tú iluminarás de mi vida, por eso viste, querida, te canto esta noche a su luz, por eso vengo a robarte, un rayito de tu luz. Yo te juro que en el sol, la luna ni las estrellas, con tu divina hermosura la iluminará toda tu luz. Tú iluminaste mi vida, por eso viste, querida, te canto esta noche a su luz, por eso vengo a robarte, un rayito de tu luz. ¡Gracias! 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 Leyendo el momento, te quiero pedir Conozco tu justicia, se puede vencer Y que pueda, tenga de la esperanza Hoy te cantamos el rito a la humildad Eres la tierra donde la fe es el ramo Sigo sentiando siempre de tu bondad Que el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo Mi México es tuyo, tu alma, la iglesia Que el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo Que el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo Y tus sueños y sus hijos Hoy te vengo a saludar Santando a tu belleza, el trono celestial, que eres padre de mi amor y a mi corazón, y de tantas gracias de mi amor, de los días para la vida. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Prueba a Dios por nosotros Estás en el cielo, estás en el cielo Estás en el cielo, prueba a Dios por nosotros En sus penas se postran en locos En sus penas se postran en locos Que le va a sus ojos, que le va a sus ojos Que le va a sus ojos, que le va a sus ojos Salve, peña de los ángeles Salve raíz, salve puerta, tú, 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 abriste paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen María, entre todas las más bellas. Salve, eterna doncella, ruega a Cristo por nosotros. Salve, eterna doncella, ruega a Cristo por nosotros. Dios te salve, reina y madre. Amén. 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 ¿Les parece que lo cantemos todos? Sí. Si de pronto no sabe cantar, mueva los labios así. Pero al menos que ella lo vea moviendo los labios, ¿de acuerdo? que el hijo de la cama hicimos casi el salto mortal de la cama entonces vamos a cantar para que no tomemos el río del fruto de dormir ¿de acuerdo? 1, 2, 3 te cuerdas a mi mamá de mis mamás son dos en el cielo está David que es también Padre Dios vamos a ponerle un poquitico más de fuerza ¿de acuerdo? 1, 2, 3 te cuerdas a mi mamá de mis mamás son dos en el cielo está David que es también Padre Dios aquí al lado de esta casa hay como cuatro padres durmiendo despertémonos eso es bien de verdad que estamos diciendo pero bueno que viva nuestra señora de Guadalupe que viva mexicanos están tristes ayer me guía en el mundo en la noche y fue una cama muy bonita me decía ¿serán lo mismo los mexicanos que están aquí? ¿o ya la vida la tienen despeñida? ¿no? ¿no? ¿algunos de ustedes se ven tristes cuando no lo ven? se ven así desvanecidos ¿cuánto han sufrido? yo soy que sí recorríamos todas esas intenciones el domingo ¿cuántas personas vienen? yo quisiera permanecer tiempos y tiempos en medio de ustedes para no escuchar diariamente tanta gente que llega tanta gente que se deprime miren siempre acuérdense de esta expresión del Evangelio no tengan miedo en la expresión que le dice Isabel a María se la transmite Jesús a los discípulos no tengan miedo levantarse cada mañana siempre con los deseos de luchar han venido aquí a desforzarse pero no solamente han venido a trabajar también han venido a experimentar lo que es indigno a una familia y a vivir en comunidad si de pronto han perdido la alegría recuperen miren siempre hacia el Tepeyac aunque sea imaginándoselo porque es también la razón de ustedes los 30 de acuerdo de acuerdo a definir nuestra señora de Guadalupe vamos a hacer una cosa con las manos muy bonita tres palmaditas bien sencillo así uno dos tres tres uno dos y tres cruzo y bien fuerte unas palmaditas aquí uno dos tres y ahora tres palmaditas aquí para allá no no aparta la tercera aquí no pero que suene porque eso en otro lugar el suena y porque aquí no las redes aquí aquí y aquí y le decimos ya le digo muchas cosas en esta mañana lo demás se lo completamos en el corazón pero que estas manos también se expresan ¿de acuerdo? dice una expresión muy linda allá en Colombia en una parte donde yo estoy ahorita que es Bogotá que no es mi pueblo ¿no? pero dice han entendido su merced una expresión de respeto ¿ha entendido su merced? ¿sí? para los mexicanos mejor piensen nada uno dos y tres me miren a mí a ella póngase de pie esta noche vamos a venir a la Eucaristía para traer algún alimento enlatado o que no sea perecedero ¿de acuerdo? lo vamos a dejar en la puerta y con esos alimentos vamos a hacer una gran ofrenda a la Eucaristía para ayudarle a algunos de los hermanos aquí mexicanos que no andan muy bien todas estas crisis últimas han ido dejando la gente como si nadie para respirar ¿de acuerdo? uno dos y tres aquí lindo mire aquí está el ladito denle un abrazo dígale feliz mire la mano hacia el lado hay muchas personas que estuvieron hasta tarde de la noche preparándolo como un gesto de gratitud de agradecimiento vamos nos tomamos el chocolate en cinco minuticos y nos vamos al trabajo o a la casa ¿de acuerdo? el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que nos acompañe siempre un abrazo y felicidades en este día te quedamos con un plato ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yeah, another one. Gracias. 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 Dios. Gracias. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Yo no sé... Lo da. ¿Si? No. No, no no sale que pese una falda Dólale, pa' fuera No, sí Buenos Aires No, no se va a perder Loattan Face Como todas las chiquillas aquí están revivas No, sí Y ella no Le decía que la verdad la mamá no se corra Ah, sí Ah, sí La mamá de los barachos No, no, no La Virgen Santa Grávida del Verbo Cuarto misterio glorioso La Asunción de Nuestra Señora La Virgen María del Cielo Todos Padre nuestro que estás en el cielo La Virgen María del Cielo La Virgen María del Cielo Honor Hoy te rinde tributo Porque acompañas todas nuestras miserias Todas nuestras pobrezas Acompañas toda la historia de nuestro pueblo latinoamericano Quinto y último misterio María es coronada como reina universal de todo lo que existe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres 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 Bendito, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. ¡Gracias! Eres tú la mujer llena de gloria, alzada por encima de los astros, con tu sagrado pecho das la leche al que en su providencia te ha creado. Lo que Eva nos perdió tan tristemente, tú lo devuelves por tu fruto santo, para que al cielo ingresen los que lloran. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! Vamos a ponernos de pie por este momento. ¡Vamos! ¡Bien! 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 Y eran mexicanos, y eran mexicanos, su porte y su faz. ¿De acuerdo? A ver. Suplicante juntaba las manos. ¿Ustedes? Suplicante juntaba las manos. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos. ¿Cómo las hacen? Pues vamos a honrarla con esta oración, para que entremos ya en todo el preparativo que tenemos para esta tarde. Vamos a ponernos de pie a los que están por ahí sentados. Salve, reina de los cielos. Señora, señora de los ángeles, salve el raíz, salve puerta. Tú, 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 tú. Abriste paso a nuestra luz. Alegrate, Virgen María, entre todas, la más bella. Salve, salve, eterna doncella, ruega a Cristo por nosotros. Salve, salve, eterna doncella, ruega a Cristo por nosotros. Y nos cantamos. Dios te salve, reina y madre. Madre, es de sufrí, reina y es la más bella. Dios te salve, reina y me. Dios te salve, reina y me. Dios te salve, reina y me. Y nos cantamos con estar más hijos de Abista. a la Virgen María regámosle a nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo lo voy a invitar para que con las manos le hagamos un signo a la Virgen María simplemente den tres palmaditas un, dos, tres tres uno, dos, tres puntitos un, dos, tres tres, así un, dos, tres listo un, dos, tres tanta un, dos, tres crucen las manos así los niños también es más que todo para ustedes y las tres palmaditas aquí un, dos, tres parte cinta y ahora las tres palmaditas aquí suena también ahí así ¿de acuerdo? hacemos esas tres palmaditas ese aplauso del amor para la Santísima Virgen María uno, dos, tres al menos se quedan así es que la una de la misma pena no, no, tranquilo hágalo pero vamos a hacerlo que se sienta y que retumbe este gimnasio uno, dos y tres se me cayó hasta la cama ¿van a sentarse? vamos a tratar de disfrutar esta tarde que estemos gracias a Dios bendicados al Señor y bien listo gracias a Dios siguen con mucha energía porque eso es lo que da la ley de Madalupe da muchas energías y hace a las personas incansables en una de las Eucaristías les dije que una de las cosas fundamentales en estas fiestas es la comida es la mente de reír ustedes saben por qué no hemos entendido claramente la persona de Jesús porque no se da forma de los discípulos reconocer solamente digo algo cuando los discípulos ven una cantidad de gente que les está enseñando y le dice Señor despídalos ya y Jesús dice denle a este comer ¿por qué? porque la comida celebra un momento ricamente vivido vamos a comer algo muy sencillito que todos sabemos vamos a cantar bendiga goza al Señor que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad oh Padre nuestro bendice Señor estos alimentos bendice bendice este encuentro fraterno bendice nuestra familia bendice a los que la han posibilitado para llegar hasta esta mesa por Cristo nuestro Señor bendice agradezco bien asegurado liz ¡Gracias! 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 Este es el helico, este es el helico, este es el helico para ser yaltar. El tercero el higo, el tercero el higo, el tercero el higo, para ser y al lado. Suplicante juntada a las manos, suplicante juntada a las manos. Era mexicana, era mexicana, era mexicana, era mexicana, su porte y chupas. Suplicante juntada, es la misma entre rosas tiradas. Tu basics que nacen, tuGS que nacen, tuGS que nacen, tuGS que nacen, la sistema Thatcheria. Tu basics que nacen, tuGS que nacen, tuGS que nacen, la sistema Thatcheria. ¡Un aplauso a la gente! ¡Un aplauso a la gente! ¡Que se sientan sus ánimos! ¡Un aplauso a la gente! ¡Suscríbete!